Y hola mis chavales, ¿cómo estamos? Estamos con un nuevo vídeo en el que hemos dejado la puerta abierta, estábamos viendo la tele, hemos dejado la puerta abierta y pues bueno, pues al final pues, pero creemos que ha entrado alguien, ha entrado, no sé quién ha entrado y entonces pues, habíamos dejado la puerta, encendida, hemos dejado la puerta abierta. Bueno, vamos abajo abajo, tenemos que coger la camiseta de mi hermano, tenemos que coger la camiseta de mi hermano, la de Miguel, la de José Manuel, ¿no? Todo lo que está acá arriba, ¿eh? Bueno, vamos, vamos a coger. Hostia, ¿qué pasa? Amito, callado. Mierda. Callado, callado. Ah, puta madre, porra. Ay, qué miedo. Ah, bueno, vamos. Para abajo, vamos de inmediato. La derecha, porra. Está solo. Escuchad. Ah, me paro ahí aquí, porra. Callado. Callado. No encuentro el puto interruptor. No encuentro el puto interruptor. Hostia, qué puto miedo. Mira, he encontrado tú aquí. Qué miedo. Está oscura. Ah. Ahora, bueno. Bueno, vamos a coger evidentemente las cosas y nos vamos a poner en venta. Eh. La paramos. No, 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 no. Vamos a coger, vamos a intentar coger cosas. Mira. Vamos a coger, por ejemplo, una mierda. Eh, tú, la nerd. Mira. No, no, no. ¿Qué tal? Me voy a encargar con la puta nerd. Miguel. Eh, no, no, déjame, está a mí, está a mí. Está a mí, bueno. Voy yo con la cámara y todo esto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi amigo, la pibre. Es una mucha cosa. Yo te pago. No, esto no sirve. Miguel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tienes más píste? Ah, sí. ¿Dónde? Miguel, yo yo te pago. ¿O no? No, como mucho. ¿Y tú? ¿Este pago? Sí, 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 pica esto, tí. Esto pica. Muy bueno. Y también llevamos esto del América. Pero no me dispara a mí. Y dos paros. Bueno, espérate. La pelotinha. Voy a... Acá, acá. Bueno, ya. Quiero que la bala. No, perdón. Bueno. Tardía. En la que vamos al río. Eh, venga. ¿Tenéis más munición? No. ¿Qué conseguís? No, siquiera la minera con la botella. Yo no tengo, yo no tengo arma. Es verdad. Es porque hay una máquina. No me da igual. Es que ella se... Ah. No, 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 no. Bueno. Eh, el arco, que no, claro. El que no hace falta lleva el otro en la... Vale, vamos al miguelo y yo por delante que llevamos al río. El puño, el puño. Es que no, es que sí, no hay alguna máquina. Pero no tenemos que llevar esto. Pues ahí sí. Es coger el puño y ese puño. Lo que yo he puesto. Vamos a encontrar los... Es el puño. Vamos al miguelo. Vamos, mira, a ver tú primero. Ve a pagar. El último, ¿no? El último va a mi hermana. Vamos yo a la tropa. Vamos, primero a planta. Vamos a posicion, vamos a posicion, eh Eh, no hagas el nudo Bueno, yo creo que no hay nada Bueno, vamos a ir aquí Bueno, yo creo que... Nada, aquí nada Eh, y en el patio, en el patio Vamos al patio, Miguel y yo Vead ¿Alguien a mí? Sí ¡Ya he despejado! Cállate y ya Bueno No hay nada Que no hay nada No hay nada, no hay nada De momento no hay nadie Bueno Bueno, vámonos Vamos a mantener las cosas Segundo piso no vamos todavía Vamos a la guardilla directamente Segundo piso, segundo piso No, guardilla No, segundo piso Segundo piso, la guardilla Segundo piso, la guardilla Y el piso Piso Espera, espera ¿Quién es? ¿Quién es? Parece que viene una intrusa ¿Quién es? Bueno, vamos Piso Vamos abir Piso Tanto Piso ¡Guardilla! ¡Fue! 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 ¡Vamos a ir a la puta guardilla! ¡Está abierta! ¡Está cerrada! ¿No? ¡Está cerrada! ¡A la izquierda! ¡La puerta está abierta! ¡Entra! ¡Entra! ¡Vamos! ¡Puedo! ¡Puedo estar en su puerta! ¡Sindelo! ¡Fue! 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 ¡Hostia! ¡Fue! ¡Este es el punto más alto de la casa! ¡Ahí! ¿Qué pasa? Bueno Vamos ahí, abajo Ahí me está ¿Eh, Miguel? ¿Quién está puesto? Ahí está el pase por ahí, pero nunca he ido Bueno, vamos inmediatamente para abajo Bueno, de abajo Bueno, no hay nada Retirada Vamos a la habitación Me acabo de encontrar épicamente una puta mierda Fue la puta miel La perra Vaya regalo de Navidad Eso ha sido un regalo, bueno Vamos a la habitación del Michael El Michael tiene que recoger Ya no sé Bueno, vamos Aquí No, no hay nada Se ha tenido que escapar Bueno, pues esto es todo, chavales Esto ha sido un nuevo vídeo En el que vamos finalizar